Música Ahora si, damas y caballeros por favor, todo mundo de pie para nuestro himno nacional mexicano, interpretado por Irani Dibad Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el brido y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y me tiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Señor patria, tú si eres de oliva, de la paz el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió más se os haré a un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el brido y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Viva México! 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 ¡Viva México!